Hola que tal amigos de Internota, muy buenas tardes, como se la están pasando el día de hoy, viernes 5 de febrero, les habla su amiga y servidora Alondra Olmeda y el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización de los casos de el COVID-19, además de las noticias más destacadas del día de hoy. Le doy la bienvenida a todas aquellas personas quienes van entrando a esta transmisión, la cual realizamos a través de nuestra página de Facebook, Internota Noticias. Y bueno, vamos a dar inicio por la actualización de los casos COVID-19. El día de hoy se agregan 781 casos más, ya llegando un total general de 157.374 confirmados desde que inició la pandemia aquí en Nuevo León. De sospechosos hay un total de 1.265 hospitalizados, 1.653. El día de hoy se agregan 46 defunciones más, ya llegando un total general de 8.035 defunciones. De recuperados en cifra general ya es un total de 139.907 y de esos 139.907 recuperados se le restan a los 157.374 y es la cifra general de las personas que están activas del COVID-19 del día de hoy. Bien, vamos a proporcionar los casos por municipio. Recuerden que estamos brindando solo la información de los municipios que aún siguen incrementando de este virus, así que en el municipio de Monterrey ya se llegó a una cifra general de 43.504, Guadalupe 22.570, Apodaca 17.028, San Nicolás 12.927, Santa Catarina 12.142, Escobedo 10.146, Juárez 8.818, García 6.293, San Pedro 3.764, Cadereyta 3.503, Sabinas Hidalgo 1.713, Santiago 1.619, Pesquería 1.611, Montemorelos 1.585, Linares 1.518, Allende 1.162, Salinas Victoria 956, Suazua 851, Ciénaga de Flores 718, El Carmen 692, Galiana 523, Doctor Arroyo 515, Hidalgo 182, General Terán 176, Arranberry 153, Anáhuac 145, Bustamante 73, Rayones 11 y de otros estados que radican aquí en Nuevo León, hay un total de 966 casos. Repito la información para las personas quienes van entrando a esta transmisión, el día de hoy 5 de febrero, se agregan 781 casos más, 1.265 sospechosos, 1.653 hospitalizados, el día de hoy se agregan 46 defunciones más y de recuperados un total general de 139.907. Bueno, esta es la información del día de hoy que proporciona el gobierno del estado de Nuevo León, que en sus redes sociales comparten esta información y posteriormente nosotros se las damos a conocer a todos nuestros seguidores. Bien, ahora pasaremos a la información de las noticias más destacadas, y es que una persona resulta lesionada en un choque donde un tráiler invade el carril. Este accidente se registró en el municipio de Iturbide, donde este fuerte accidente se registra bajando la sierra de Iturbide en la carretera Linares a Galeana a la altura del kilómetro 54 en el área de Las Delicias, donde un tráiler que bajaba a alta velocidad en curvas cerradas invadió carril chocando a una camioneta. Al lugar acudieron elementos de auxilio para atender al lesionado que conducía la camioneta, quien solo presentó lesiones leves. Bueno, aquí les estamos mostrando las imágenes que se registró este accidente en la carretera bajando la sierra de Iturbide, en la carretera Linares a Galeana a la altura del kilómetro 54, donde un tractocamión al bajar en alta velocidad, bueno, pues al parecer invade el carril e impacta a una camioneta. Bien, pasando a otras noticias, es que se registra un incendio en Corralón. En el municipio de General, elementos de protección civil municipal atendieron el reporte de un incendio en un Corralón. Rescatistas lograron sofocar el siniestro, el cual había afectado a un camión de transporte público y a un camión de volteo. Afortunadamente no se registró ninguna persona lesionada y hasta el momento se desconoce cómo fue que iniciaron los hechos, por tal motivo las investigaciones siguieron en curso. Bueno, pues aquí afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, solo fueron los daños de estos vehículos que le he estado mencionando, que es un camión de transporte público y un camión de volteo. Bueno, pues era, se trataba de un incendio en un Corralón, que bueno, hasta el momento se desconoce cómo fue que iniciaron los hechos y por tal motivo seguían las investigaciones. Pasando a otras noticias, es que un fuerte accidente vial se registró en el libramiento Allende, acá a Dereita, donde participaron dos camionetas, dejando como resultado a una persona lesionada. Esto en el municipio de Allende, Nuevo León, que bueno, hasta el momento se desconoce la identidad de la persona lesionada, que solo se informó que se trataba pues de una mujer, que fue atendida por elementos de protección civil y paramédicos de Cruz Roja y la trasladaron a un centro médico cercano para brindarle una mayor atención médica. Por otra parte, oficiales de vialidad y tránsito se encontraban tomando conocimiento de los hechos para así poder deslindar responsabilidades de ambos conductores, que bueno, hasta el momento se desconoce cómo fue que se registró este accidente vial. Pasando a otro accidente, durante la tarde del día de hoy en el municipio de Montemorelos, es otro fuerte accidente tipo por alcance, se registró sobre la carretera nacional a la altura de la entrada hacia la comunidad Los Laureles o como bien lo conocen también a la entrada de Loma Prieta, donde participaron dos vehículos. A los hechos arribaron elementos de protección civil y paramédicos de Cruz Roja del municipio de Allende, quienes atendieron a una persona del sexo masculino, el cual resultó con algunas lesiones. La vialidad se vio afectada en dirección de norte a sur, ya que uno de los vehículos quedó sobre la carpeta asfáltica, así que se les brindó ahí la información que extremaran precauciones para poder evitar cualquier otro tipo de accidente, ya que, repito, uno de los vehículos quedó sobre la carpeta asfáltica y el otro que también fue partícipe quedó sobre el camellón central. En el lugar también arribaron elementos de seguridad pública del municipio de Allende y Guardia Nacional, quienes estuvieron también realizando lo correspondiente. Bueno, pues estas fueron las noticias más destacadas del día de hoy. Durante la tarde va a haber mucho más contenido para todos ustedes y si les interesó alguna de estas noticias, bueno, también puede ver las transmisiones y buscarlas en nuestras páginas oficiales. Y así que también recuerden que no solo contamos con Facebook, sino también tenemos más redes sociales como lo son Instagram, Twitter, YouTube y una página web que es www.internotanoticias.com. Ahí estamos compartiendo toda la información durante todos los días. También contamos con un grupo de WhatsApp que los administradores les estamos compartiendo los enlaces de las noticias más destacadas de todos los días. En los comentarios les vamos a dejar un link, por si ustedes aún no se han, bueno, si no han agregado este grupo, bueno, lo pueden hacer a través de este link. Y repito, la única finalidad es que ustedes puedan ver la noticia mucho más rápido a través de los links o enlaces que los administradores les estaríamos compartiendo a través de este grupo. Pero si ustedes tienen algún reporte ciudadano, lo pueden hacer a través del número de teléfono 826-104-2668. Aquí estamos atendiendo los reportes las 24 horas del día. Ahí en sus pantallas está apareciendo el número de teléfono para que lo agreguen y así nos pueden también hacer llegar tanto imágenes, audios, videos o también pueden realizar sus llamadas para brindarnos la información y posteriormente nosotros compartirla con todos nuestros seguidores. Gracias a ustedes, así también como podemos llegar a los hechos y brindarles la información en el momento. Así que ahí está el número de teléfono, es el 826-104-2668 y ya estaremos ahí atendiendo los reportes las 24 horas del día. Bueno, pues yo me despido de ustedes, que sigan teniendo una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Recibe todas nuestras notificaciones y mantente informado. Visítanos en nuestra página Internota Noticias y da clic en los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha. Después, selecciona la opción Siguiendo y visualiza las tres opciones marcadas. Posteriormente, marca la sección de Videos en Vivo, Videos y Publicaciones como recibir todas las notificaciones. Y listo, ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internota Noticias, más cerca de ti. ¿Tienes un negocio? ¿Deseas incrementar tus ventas? ¿La contingencia te está afectando? ¿Estás buscando una manera rápida para darte a conocer? En Internota queremos apoyar. Te ofrecemos diferentes planes de publicidad de alta calidad, con resultados inmediatos para el incremento de tus ventas. Contamos con public reportajes, spots, internota contigo, transmisiones en vivo y producciones de video de historia e identidad para tu negocio, adaptándonos a tus necesidades y presupuesto. Cualquier duda o aclaración, comunícate al WhatsApp 81-103-125-73 o al correo internota arrobaoclub.com. Debido a esta pandemia, estamos implementando nuevas formas de pago.